Hola, bienvenidos al Telediario Sanel Mejindo TV. Hemos descubierto una noticia de que hay un atrapador de dióxido de carbón en Suiza. Y ahora nuestra reportera Daniela Cano le va a entrevistar a los inventores. Hola Alejandra, aquí estoy con Javier que es el guardabosque de Suiza. Javier, ¿qué es el captador de dióxido de carbón? Es una máquina que es capaz de reducir las emisiones humanas del mundo, como por ejemplo los coches. También las plantas industriales echan mucho humo, que es dióxido de carbón, CO2 y hay muchas fábricas, muchos coches y muchos aviones y un montón de cosas que contaminan nuestro planeta. Adiós. Aquí vamos con los inventores del captador de CO2, Carmen Navarro y Aitor Barrera. Carmen, ¿por qué la creaste? La creamos porque el mundo se está construyendo por culpa del cambio climático. Aitor, ¿dónde la construiste? Nosotros la construimos en Suiza. Cuando se hizo en 2016, hasta ahora, está terminando su periodo de prueba, por lo que ya está a la venta. ¿Y quién la construyó? La construimos Carmen y yo tras muchas investigaciones en nuestro laboratorio. Y aquí, como vemos, es el captador de dióxido de carbono. Y ahora, os pasamos con Alejandra Díaz de los Santos. Adiós. 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 Gracias, Daniela. Bueno, seguramente ya sabéis que eso es, bueno, pues una máquina que es buena para el planeta. Pues recordad de siempre, no tirar basura y no contaminar. Adiós. 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 Adiós.